Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Saludos, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada con el Pastor Enoch Martín, tu pastor virtual. En la lección número 6, acumulen tesoros en el cielo. Noé invirtió en el primer Titanic. Noé invirtió su tiempo y sus recursos durante 120 años para construir el arca. El espíritu de profecía declara. El mundo antediluviano razonaba. Hasta entonces nunca había llovido. Los ríos nunca habían salido de sus cauces. Patriarcas y profetas, página 84. Hoy la mayoría de 22 millones de adventistas razona que durante los más de 150 años de existencia de nuestra iglesia nunca ha ocurrido una destrucción ni pequeña ni masiva de parte de Dios. Sin embargo, escrito está. Queda en ti creer o no creer. Estamos en los peligros de los últimos días. Pronto vendrá el momento cuando se cumplirá la profecía de Ezequiel 9. Esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente porque se cumplirá al pie de la letra. Materiales, 1888 por el N. G. de White, página 1303. Ezequiel 9, en sus 11 versículos, nos revelan una destrucción masiva en el pueblo de Dios. Puesto que está a punto de ocurrir, se convierte en verdad presente y por eso insistimos una y otra vez. Y es urgente invertir para apoyar este mensaje de advertencia. Así como lo hizo el fiel Noé antes, previo al diluvio universal, que hoy se ve toda la evidencia arqueológica. Hermano, hermana, tómate unos segundos, te daremos tiempo. Escribe en los comentarios, como Noé debemos invertir en la verdad presente. Como Noé debemos invertir en la verdad presente. Te leo ahí en los comentarios. Reacciona, comenta y comparte. Pasemos a la sección. Abraham invirtió en la tierra prometida. Aunque parezca extraño, Abraham, Isaac y Jacob nunca recibieron esa tierra prometida en vida. No obstante, invirtieron su tiempo y sus recursos en el proyecto de la tierra prometida. Y Abraham se convirtió en el padre de los obedientes. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia. Hebreos 11.8 La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de la fe de toda la Sagrada Escritura. Patriarcas y Profetas, página 118. Hoy Dios nos da una orden específica y urgente. Y le dijo al Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. La orden de Cristo es gemir y clamar en contra de las abominaciones en la iglesia. Y una prueba que estás obedeciendo esta orden de Cristo es que te acusarán que no eres adventista para que no te escuchen. El espíritu de profecía nos advirtió. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Testimonios para los ministros, página 118. Pero los fieles y obedientes a la orden de Cristo invertirán su tiempo y recursos en el mensaje que denuncia las abominaciones en la iglesia. Que te llamen como quieran, pero tú obedece. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Testimonios para la iglesia. El tomo 5 en la página 196. Efectivamente, solo los fieles obedecerán esta orden de invertir tiempo y recursos en el mensaje de reprensión para la iglesia. Esa es la orden. Hermano, como hemos visto, debemos invertir. Por lo tanto, tomemos acción con algo básico. Ahí en la sección de comentarios escribamos. Debemos invertir en el mensaje de reprensión para la iglesia. Debemos invertir en el mensaje de reprensión para la iglesia. Reacciona, comenta y comparte. Ahora veamos la bancarrota de Lot. Génesis 13 registra que Dios bendijo a Abraham hasta el punto en que era riquísimo en ganado. La principal medida de riqueza en esa cultura. Plata y oro. Génesis 13, verso 2. Lot también era rico porque tenía ovejas, vacas y tiendas. Génesis 13, el verso 5. Lot entró en Sodoma siendo un hombre rico y salió casi con nada. Dos ángeles liberaron personalmente a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Pero su esposa miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. El error de Lot fue en solo venar por las riquezas a corto plazo. Es decir, las pasajeras. Nosotros debemos ser ambiciosos en invertir en los tesoros eternos, los de ahí arriba. Y eso lo lograremos actualizándonos con la real verdad presente. Que se aproxima el juicio de los vivos aún más rápido que lo que llegó el fuego y azufre en Sodoma y Gomorra. Porque está pasando el juicio de los muertos y pronto empezará el juicio de los vivos. Hermano, hermana, comentemos en la sección de abajo. Debemos invertir en lo eterno y no en lo pasajero. Debemos invertir en lo eterno y no en lo pasajero. Recuerda a Lot. Reacciona, comenta y comparte. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra. Y la palabra de Dios que te animará. Enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Mikeas 6-9. El método de Jacob, de pobre a rico. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. Patriarcas y profetas, página 197. Jacob prefirió la primogenitura, las cosas espirituales, que las cosas pasajeras, como es evidente. Jacob, a pesar de los errores, se fue de su casa con nada. Pero regresó a Canaán, a la tierra prometida, como un hombre rico. Pero ¿dónde radicaba su secreto, su método? Génesis, capítulo 28, el verso 22, lo revela. De todo lo que me des, te daré el diezmo. Ojo, de todo lo que recibía Jacob, daba el diezmo. No solo de lo que se le antojaba, o de lo que él quería, sino de todo lo que recibía, daba diezmo. Hoy debemos imitar a Jacob y apoyar la real verdad presente. Porque juntos cumpliremos esta profecía. De apoyar el verdadero alfolí, no la corrupción. Hoy por hoy sabemos que las doce tribus están esparcidas. Sin embargo, las doce tribus serán selladas y reunidas en el monte Sion. Y solo hay un monte Sion. Apocalipsis 7, verso 4 al 8, menciona que serán sellados doce mil de cada tribu. Por lo tanto, tenemos esta operación. Doce mil por doce tribus, igual, ciento cuarenta y cuatro mil. Un número exacto y literal. Que la profecía muestra que estarán sobre el monte Sion. Mire que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion. Y con él, ciento cuarenta y cuatro mil. Apocalipsis 14, verso 1, es la referencia bíblica. Hoy nos toca invertir tiempo, recursos en esta magna obra de alcanzar a los siervos de Dios. Esparcidos en el mundo adventista. Ahí están los fieles. Escribamos en la sección de comentarios. Debemos invertir para alcanzar a los descendientes de Jacob. Debemos invertir para alcanzar a los descendientes de Jacob. Y tú y yo sabemos que son los ciento cuarenta y cuatro mil. Reacciona, comenta y comparte, por favor. Veamos ahora la sección siguiente. Moisés cambió el lujo de Egipto por la vara. Desde una perspectiva mundana, Moisés debería haberse quedado en Egipto. Sin embargo, eligió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, el verso 25. Moisés cambió la sabiduría de Egipto por la sabiduría divina de la vara de Dios. Escrito está, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Hechos, capítulo 7, el verso 22. En contraposición está Éxodo 4, 20. Moisés volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Nos interpreta Proverbios 29, 15. La vara y la reprensión dan sabiduría. Al tomar Moisés la vara, estaba eligiendo la parte de Dios. Efectivamente, Moisés cambió la sabiduría de Egipto por la sabiduría de la vara de Dios. La vara milagrosa. Hoy, Cristo nos ordena escuchar la sabiduría del mensaje de la vara. Miqueas, capítulo 6, verso 9. En la versión Reina Valera Antigua o Gómez, declara. La voz del Señor clama a la ciudad y el sabio mirará tu nombre. Oíd la vara y a quien lo ha establecido. La vara de Moisés nunca habló. Pero esta vara profética de Miqueas 6, 9. Solo puede ser un mensaje que se llama la vara. Porque es un mensaje de corrección para la iglesia adventista. Y la buena nueva es que ya llegó desde 1930. El mensaje de la vara es Biblia y espíritu de profecía. Esa es la base. Y se enfoca en la real verdad presente. El inminente y cercano juicio de los vivos. Hermano y hermana, reacciona a este video y comenta en la sección de los comentarios que hoy debemos invertir en la real verdad presente. Escribe, hoy debemos invertir en la real verdad presente. Y de verdad, no solamente lo digamos en palabras, sino que accionemos. Porque el tiempo se acaba. Y tenemos que seguir cumpliendo la misión. Aunque parezca imposible alcanzar y advertir a 22 millones de adventistas que aún no saben de que se está acercando cada vez más el inicio del juicio de los vivos aquí en la tierra, en la iglesia adventista. Soy el Pastor Enoch Martín y esto ha sido Escuela Sabática Profundizada. Por favor, comparte en tus distintas redes sociales. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético. Con el autor, Pastor Enoch Martín. Donde se explica todo el libro de Apocalipsis. Que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético. Donde explicamos capítulo por capítulo. De dicho libro profético. El testimonio de Jesús. 100% bíblico. Que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros. A nuestro número de WhatsApp. Más 502 42 29 77 86 Recuerda, no es vendido. Es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín. Suscríbete. Dale click en el botón rojo donde dice suscribirse. Y también click a la campanita donde dice todas. Para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo. Y así estarás actualizado. Muchas gracias. Gracias.